¡Falte! ¡Viene un jefe! A ver, a ver, a ver, ¿no? ¡Fuera! ¡Fuera! What? ¿Podemos parar por algodón de azúcar? ¿En serio? ¿Quién es el tank? ¿Qué es lo que sea? ¡Andy! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¿Nos va a hacer una wipe? ¿No lo ven? Uno está haciendo... Uno está haciendo... Uno está haciendo... Uno está haciendo... Hay uno a tu izquierda, ¿no? ¡Oh, Hunter! ¡No! 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 ¡No tenemos tiempo! Eso, 700 Dale, dispara el tank, no me regañes Estos campeones me dan hambre Yo quedé en segundo, que te pasa? Se está dando carry ¡Ah, Drinks no le disparó! ¡Yii, Drinks! ¡Yii! Ya tengo donde agarrarme ¡No me atras, no me atras!